Voy cruzando puertas tras de ti Amor, porque quiero yo así Porque sé que nos buscamos Voy pisando pasos que ya di ¿Dónde estás? Te busco Solo encuentro un lugar de piedra y silencio Voy cruzando puertas tras de ti Voy cruzando puertas tras de ti La oscuridad Invita a la experiencia Amiga y enemiga Es un animal Que alimentarás hasta el fin Te busco Solo encuentro un lugar de piedra y silencio Tu cuerpo acecha atrás la sombra Tu cuerpo un laberinto eterno Encube Peligro y misterio Voy cruzando puertas ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te busco Solo encuentro Solo encuentro un lugar de piedra y silencio Tu cuerpo Tu cuerpo acecha atrás la sombra Tu cuerpo acecha atrás la sombra Tu cuerpo un laberinto eterno Encubre Encubre Peligro y misterio Peligro y misterio Peligro y misterio ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te busco Solo encuentro Un lugar de piedra y silencio Tu cuerpo acecha atrás la sombra Tu cuerpo un laberinto eterno Tu cuerpo un laberinto eterno Encubre Peligro y misterio Peligro y misterio Peligro y misterio Te busco Solo encuentro Solo encuentro Un lugar de piedra y silencio Oro ظ silly Cuantas Se me deja Cuanta Se me da Me da Te pe 마무�rón Por eso Me de內 Lo Que Lo Co Co Lo